Hace su ingreso la Ministra de Relaciones Exteriores, Embajadora Elizabeth Astete Rodríguez. Buenas tardes, colegas, amigos. Señora Ministra de Relaciones Exteriores, señor Viceministro de Relaciones Exteriores, señor Secretario General de Relaciones Exteriores, señores ex-cancilleres, señores ex-viceministros, señores directores generales, personal administrativo y servicios, colegas diplomáticos, señores y señores amigos todos. A lo largo de los últimos cinco meses, cuatro miembros del Servicio Diplomático de la República nos hemos sucedido consecutivamente en la conducción de nuestra Cancillería, demostrando que en los momentos más complejos para nuestro país, abatido por la pandemia del coronavirus, la severa situación económica, el descalabro social y la crisis política, los hombres y las mujeres de Torre Tagle, el Ministerio de Relaciones Exteriores en su conjunto, hemos actuado a la altura de las circunstancias, trabajando esforzadamente en favor de la democracia, el orden constitucional, la institucionalidad y el desarrollo del Perú. La situación de crisis en nuestro país, sanitaria, económica, social y política, se ha producido, como suele darse en estos procesos, de manera repentina, inesperada, urgente, masiva y debiendo desembocar necesariamente en nuevas oportunidades. Cuando recibí el muy honroso encargo del presidente constitucional, Martín Vizcarra, de asumir como Ministro de Relaciones Exteriores, no tuve duda que estábamos obligados a trazarnos rápidamente una estrategia de política exterior para hacer frente a la situación de crisis. Si bien esta estrategia 2020-2021 está basada en los principios y valores esenciales, como la paz, la soberanía e integridad, la no intervención, el respeto a los tratados, la defensa de la democracia, la protección de los hechos humanos, la solución pacífica a las controversias, la vigencia del derecho internacional, que hacen de la política exterior peruana una política permanente, una política de Estado, en esta oportunidad la estrategia de política exterior debía responder directamente a la situación interna vigente, a los intereses nacionales de ahora, es decir, a los intereses y aspiraciones propias de nuestra gente, de nuestros compatriotas. Con el valioso concurso de todos los funcionarios y empleados de la Cancillería, en poco tiempo hemos llevado a cabo una diplomacia más cercana a los peruanos, una diplomacia moderna, una acción externa creativa, imaginativa, con pocos recursos, pero con una capacidad de adaptación a las circunstancias y que responde a los tiempos con resultados concretos. Pero sobre todo, el Perú y los peruanos han comprobado que cuentan con una cancillería vigente, vigente y relevante, relevante en la vida pública del país, tal como lo impone la tradición de Torretarles. El diagnóstico estaba claro, el interés de los peruanos resulta siendo, ayer, hoy y durante los próximos meses, atender la emergencia sanitaria, lograr la recuperación económica, mejorar las condiciones sociales y contar con unas elecciones generales libres, neutrales, democráticas y participativas en el 2021. Mientras en el plano interno se han agudizado nuestros desafíos, seguimos buscando consensos mínimos como sociedad, se requiere de un pacto social, incluso para asegurar la gobernabilidad, las relaciones Estado-sociedad se desarrollan más horizontales, se generan nuevos liderazgos, como lo sucedido en los últimos días con los jóvenes, y hay una necesidad de mayor interés y responsabilidad ciudadana. Mientras tanto, en el plano internacional, las relaciones interestatales han variado, se han acelerado las tendencias nacionalistas y proteccionistas, se han evidenciado las limitaciones de los Estados, sobre todo de los países en desarrollo, pero no únicamente, y se han reestructurado las cadenas de valor. En ese contexto, en el corto tiempo transcurrido de ejecución del Plan de Acciones Prioritarias del Ministerio de Relaciones Exteriores 2020-2021, se muestran indudables logros y avances de los que nos debemos sentir orgullosos, y que son resultados de un trabajo coordinado y sacrificado de todos y cada uno de los integrantes de Torre Tagle. Las líneas gruesas del mencionado Plan de Acciones las he podido compartir con la ciudadanía en general, a través de mi participación en los medios de prensa, y de manera particular con el resto del Poder Ejecutivo, el Congreso de la República, los gobernadores y alcaldes, y pobladores también de Loreto, Amazonas, San Martín, Piura, regiones que he visitado en los últimos meses, con el cuerpo diplomático acreditado en nuestro país, con los jefes de nuestras misiones diplomáticas y consulares, con el conjunto de los ex cancilleres en una suerte de consejo consultivo, y con la Asociación de Prensa Extranjera en el Perú. Señoras y señores, los principales resultados, los 20 del 2020, obtenidos en los cinco ejes del Plan de Acciones Prioritarias del Ministerio de Relaciones Exteriores 2020-2021, han sido los siguientes. En primer lugar, bajo el liderazgo de la Cancillería, a cargo de la Comisión Multisectorial para el Acceso a la Vacuna, el Perú ha llevado a cabo negociaciones con los gobiernos, con los laboratorios farmacéuticos, y con iniciativas multiactor vinculados a los proyectos de la vacuna contra la COVID-19, como una solución priorizada para hacer frente a la pandemia. A la fecha, se ha garantizado el acceso a vacunas para 11 millones de peruanos, 32% de la población, y que estarán disponibles a partir del próximo mes, de diciembre de 2020. Y gracias a los acuerdos vinculantes alcanzados con el laboratorio Pfizer, y con el mecanismo COVAX Facility. Pero adicionalmente, se vienen realizando negociaciones para completar vacunas para 13 millones de peruanos, 38% de la población, hasta completar el 70% de compatriotas que estarían en capacidad de recibir la ansiada vacuna de manera oportuna y segura. Y estas provendrán de las negociaciones que se vienen realizando actualmente con los laboratorios Sinopharm de China, Johnson & Johnson de Estados Unidos y Gamaleya de Rusia. En ese sentido, se debe destacar el aporte de nuestras misiones en el exterior y del grupo de trabajo de vacunas. Un segundo resultado ha sido las activas gestiones para lograr que la vacuna y el tratamiento contra la COVID-19 sean declarados bienes públicos globales en el marco de las Naciones Unidas, de la OEA y del CELAC. En tercer lugar, el Perú ha recibido cooperación no reembolsable, donaciones por un valor total de 113 millones de dólares en equipos e insumos médicos, así como asistencia técnica que complementan los esfuerzos nacionales para hacer frente a la pandemia. Este empeño de la Cancillería, de APSI y nuestras misiones en el exterior, que se inicia en el periodo de mi antecesor, de Gustavo, del embajador Gustavo Mesa Cuadra, se registra en momentos en que los países cooperantes vienen priorizando la atención en sus propias necesidades sanitarias. Un cuarto resultado es la participación permanente del Perú en los foros internacionales en defensa del multilateralismo. Las Naciones Unidas, la OMC, la OMS, ECOSOC, la Alianza para el Multilateralismo, la Coalición por una Arquitectura Universal de Protección de la Salud, han sido escenarios donde hemos podido llevar la voz en favor de la cooperación y la solidaridad en la actual coyuntura del acceso universal a la salud, del mantenimiento de las cadenas de suministro internacional, de bienes, equipos y medicamentos, del medio ambiente y del cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible. En quinto lugar, el fortalecimiento de las relaciones regionales y vecinales que favorezcan las medidas en la lucha contra la COVID-19, la reactivación económica y la mejora de las condiciones sociales de los pobladores de América Latina, a través de iniciativas que coadyuven a una mayor integración entre nuestros países, como en el caso de la Alianza del Pacífico, de la Comunidad Andina, del PROSUR. Asimismo, el Perú ha jugado un rol propositivo, cautelando nuestros intereses con otros socios regionales y extrarregionales para evitar que elecciones alrededor de altos cargos en algunos organismos internacionales, como en el caso de ALADI y del BID, perjudiquen dicha integración regional. Adicionalmente, hemos seguido de cerca el fenómeno de los movimientos sociales que se vienen sucediendo, de la primavera del 2019 a la primavera del 2020 en América Latina, que incluso se extiende al primer mundo y donde se desconoce a sus autoridades y a sus representantes políticos, produciendo constantemente movimientos o explosiones sociales no articulados con más o menos grado de violencia, como lo sucedido en países de América del Sur. Y como también ha sucedido en nuestro país con la disolución del Congreso en septiembre del 2019 y los sucesos originados por la vacancia presidencial de la última semana. Como sexto resultado, tenemos el desarrollo de una política exterior comprensiva, con todos los amigos y países amigos y socios, que ha permitido al Perú, en tiempos de pandemia, mantener relaciones constructivas, equilibradas y de cooperación, especialmente con las principales potencias mundiales. Estados Unidos, China y los países de la Unión Europea, sin ser parte de las actuales diferencias entre las mismas. Séptimo lugar, la atención brindada a la región fronteriza. A través de mis permanentes visitas a la zona y en el marco del trabajo que realiza la Comisión Nacional de Desarrollo e Integración Fronteriza, ha permitido asumir un compromiso directo y descentralizado con la población más alejada. A través de la entrega de donaciones sanitarias y alimentarias otorgadas por el Ministerio de Salud, la cooperación internacional y el voluntariado del Ministerio de Relaciones Exteriores, a quienes renuevo mi agradecimiento. Al mismo tiempo, ha supuesto continuar con el avance en la ejecución de los proyectos de desarrollo e integración fronteriza, especialmente los de control migratorio, sanitario, económico y comercial, como en el caso de los centros de atención fronteriza, en el eje vial número 3, entre Perú y Ecuador, en el paso de Suyo Macará, y en el centro poblado Santa Rosa, en la triple frontera Perú-Colombia-Brasil. Como octavo resultado, tenemos la suscripción en los próximos días del acuerdo tripartito con Suiza y Luxemburgo para repatriar más de 25 millones de dólares de origen ilícito provenientes del caso Vladimiro Montesinos, en el marco de la lucha contra la corrupción y el crimen organizado. En noveno lugar, la consolidación de la Observación Internacional de las Elecciones Generales de abril del 2021, a través de la Constitución de las Misiones de la OEA, que ya se encuentra en el país, de la Unión Europea, que arribaría en enero próximo, y del Centro Carter, entre otros. Un décimo resultado, tenemos como muestra la reactivación del Grupo de Lima para promover el acercamiento y la convergencia de posiciones con otros socios regionales y extrarregionales para la búsqueda de una solución constructiva a la crisis en Venezuela, sin perder de vista el objetivo central, el logro de elecciones generales, libres, democráticas y participativas en dicho país. Las mencionadas posiciones convergentes resultan ahora aún más necesarias, teniendo en cuenta la situación que se generará a partir de las elecciones legislativas del 6 de diciembre en Venezuela. Asimismo, la Cancillería peruana ha realizado esfuerzos para lograr el pronto desembolso de los compromisos asumidos por los cooperantes en la Mesa de Donantes Internacional a favor de los migrantes venezolanos y las comunidades de acogida en los respectivos países de la región, ascendente al monto aproximado de 600 millones de dólares, así como el inicio del registro en línea de los extranjeros residentes en el Perú con la finalidad de obtener una identificación. En el eje económico tenemos el decimoprimer resultado, la ejecución de un plan de búsqueda de nuevos mercados y oportunidades para la integración y la promoción económica y comercial de inversiones y turismo, con especial prioridad en las pymes. Se han llevado a cabo 234 eventos de promoción económica, utilizándose los medios digitales. Se encuentra listo para su suscripción el Acuerdo de América Crece, con los Estados Unidos, motor para contar con nuevas inversiones estadounidenses en el Perú. Décimo segundo, en las últimas semanas se ha logrado asegurar el financiamiento de los programas de cooperación internacional para la reducción de brechas de desarrollo en nuestro país a través de la valiosa cooperación con la Unión Europea, Estados Unidos y Japón. El decimotercer resultado es la formulación desde el 2019 del Programa de Diplomacia Científica de la Cancillería a través de la Dirección de Ciencia y Tecnología de la Dirección General para Asuntos Económicos que involucrará al campo científico, tecnológico de innovación y digitalización en favor del desarrollo del país. Se encuentra pendiente su lanzamiento y, por supuesto, su puesta en marcha. En el eje migratorio, el tercer eje de este Plan de Acciones y como decimocuarta resultado, tenemos la repatriación a lo largo de los últimos ocho meses durante las gestiones del embajador Gustavo Mezacuara y de quien habla de más de 42 mil peruanos varados y en estado de vulnerabilidad que se encontraban alrededor del mundo a través de vuelos humanitarios y especiales que fueron coordinados con el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, con el Ministerio de Salud, el INDECI y la Superintendencia Nacional de Inmigraciones. Se han programado vuelos especiales a Europa hasta finales del presente mes de noviembre. En decimoquinto lugar, tenemos la asistencia y protección también desde marzo del 2020 a más de 13 mil compatriotas que requerían de alojamiento, alimentación y medicinas en aquellos lugares donde se encontraban en medio de la crisis sanitaria. Se contó con el valioso apoyo de las oficinas y secciones consulares, nuestra primera línea de acción contra la COVID-19 en el exterior. Mi reconocimiento a los funcionarios consulares por su importante contribución. Como décimo sexto resultado, se ha desarrollado una solución web para el registro en línea desde cualquier medio electrónico, laptop, celular, computadora, de documentación a legalizar y apostillar que tendrá interfaz con el sistema de legalizaciones y apostillas que certificará y firmará digitalmente los documentos para que el usuario pueda descargarlo. Se ha puesto en marcha bajo este sistema a manera de piloto los trámites exonerados de pago. Este registro permitirá disminuir sustancialmente la asistencia de manera presencial a las oficinas de la Cancillería en Lima, en el interior del país y en el exterior. En el eje cultural, se cuenta con un primer borrador del Plan de Política Cultural Exterior, ajustado al reciente Plan de Política Cultural Nacional, así como con un mayor número de contenidos digitales culturales, tanto de la Cancillería como del Centro Cultural Inca Garcilaso. En décimo octavo, se han iniciado las actividades conmemorativas del Bicentenario de la República y de la Cancillería. En el eje institucional, la institucionalidad se ha venido reafirmando a través de la adaptabilidad de la Academia Diplomática, bajo la dirección del embajador Alan Wagner, al sistema de enseñanza virtual. La continuidad del trabajo remoto en la Cancillería y en sus oficinas en el exterior. La realización del proceso de ascenso del servicio diplomático ajustado a la normativa vigente. El nombramiento de funcionarios administrativos al exterior mediante proceso de selección. La incorporación de un mayor número de funcionarios, funcionarias, mujeres, a los cargos directivos del Ministerio de Relaciones Exteriores. y la adopción de nuevas medidas de bienestar y el otorgamiento de beneficios al personal del sector, conforme a las normas y disposiciones dictadas. De otro lado, en los últimos meses, en el caso del personal diplomático, el régimen disciplinario orientado a velar por la observancia de los deberes y obligaciones del funcionario y determinar las responsabilidades y sanciones se ha aplicado en estricto cumplimiento de la legislación vigente, con el fin de preservar y asegurar la institucionalidad y el correcto funcionamiento del Servicio Diplomático de la República. En ese sentido, como funcionario público al servicio del Estado y de nuestra institución, debo ser enfático en señalar que en ningún momento hemos tenido una crisis institucional, como ciertas personas, bajo intereses propios o de grupo, han pretendido presentar últimamente a través de medios de prensa o de las redes sociales. Mi agradecimiento a las asociaciones de funcionarios que emitieron en su momento opinión al respecto. Señoras y señores, en la víspera de la celebración de los 200 años del Ministerio de Relaciones Exteriores del Perú, dejo encaminada la negociación con el arzobispado de Lima para que el próximo mes de diciembre se suscriban los acuerdos que permitirán a nuestra Cancillería recibir en calidad de sesión de uso, espero por 99 años, el previo denominado Casa de Ejercicios Espirituales para Señoras, que se encuentra frente al Palacio Torretale y contiguo al edificio Carlos García Bedoya, dándole un sentido de continuidad a nuestras instalaciones. El citado inmueble bien podría ser rebautizado con el nombre de Casa Bicentenario del Ministerio de Relaciones Exteriores. La cooperación del Reino de España ha comprometido su apoyo técnico para poner en valor dicha edificación declarada Patrimonio de la Ciudad por la Municipalidad de Lima. Señoras y señores, la familia de Torretale, a la cual pertenezco con mucho honor y orgullo, mantiene una férrea vocación al servicio del Perú. La Cancillería moderna, adaptada a las nuevas circunstancias de permanente cambio, al desarrollo de la innovación y la transformación digital, requiere no sólo estar al servicio de nuestro país, sino con mucha dedicación al servicio de los compatriotas. De ahí que reitero mi reconocimiento a nuestros caídos, a los más de 110 funcionarios de nuestra Casa, que han resultado contagiados cumpliendo sus labores. En ese contexto de adaptabilidad, la coyuntura nos ha llevado a privilegiar una doble modalidad de trabajo al interior del Ministerio de Relaciones Exteriores. Por un lado, la pertenencia de los empleados, de los funcionarios, a una de las oficinas incluidas en la estructura orgánica de la institución, y de otro lado, o al mismo tiempo, alguno de los 10 grupos ad hoc creados, con una mayor participación horizontal de los integrantes, para responder con éxito a las importantes tareas encomendadas en este desafiante escenario nacional e internacional. Muchas gracias a todos y cada uno de los servidores diplomáticos, administrativos y de servicios de la Cancillería, por el esfuerzo desarrollado. También formulo un agradecimiento especial a los funcionarios diplomáticos y administrativos, así como al personal de servicio del Gabinete Ministerial, quienes me apoyaron de manera continua en el cumplimiento de mis responsabilidades, lamentando haberlos retenido durante largas jornadas de trabajo. Espero que la dinámica de trabajo en equipo les haya sido de utilidad. Ese mismo reconocimiento lo transmito al Viceministro de Relaciones Exteriores, Embajador Manuel Talavera, Manolo, y al Secretario General, Embajador Francisco Teña, Paco, quienes me respaldaron comprometidamente desde la alta dirección durante mi desempeño como Ministro de Relaciones Exteriores. Finalmente, me permiten un agradecimiento personal a mi mamá, quien durante todo este tiempo se limitó a verme a través de los noticieros televisivos, a mi esposa, cuya rutina diaria se vio alterada, y a mis hijos, quienes se mantuvieron atentos a mi gestión. A ellos, mil gracias por su cariñoso soporte y aliento. Querida Canciller, querida Elizabeth, te deseo los mayores éxitos como Ministra de Relaciones Exteriores. Las capacidades personales y profesionales mostradas a lo largo de tu carrera diplomática, de lo cual soy testigo, aseguran una destacada labor al mando de la Cancillería para contribuir a la mitigación de la COVID-19, la reactivación económica y la mejora de las condiciones sociales en el Perú, así como la adecuada realización de las elecciones generales convocadas para abril del 2021. Un mensaje final a las nuevas generaciones del servicio diplomático, a los jóvenes de Torretable. El permanente proceso de modernización de nuestra institución necesita de los siguientes tres requisitos. La consideración y el respeto que debemos guardar hacia las personas que la integran. La eficiencia adquirida de manera personal y conjunta, adecuada a las grandes transformaciones. Y en tercer lugar, la proyección hacia la población a la cual servimos, tanto en el país como en el exterior, bajo la permanente guía de los intereses nacionales, no de otro tipo de intereses. El Perú y los peruanos primero. Muchas gracias. Gracias. Palabras de la Ministra de Relaciones Exteriores, Embajadora Elizabeth Astete Rodríguez. Señor Embajador Mario López Chavarri, Señor Embajadora Franca de Sácerrecho, Señor Viceministro de Relaciones Exteriores, Embajador Manuel Talaver Espinar, Señor Secretario General, Embajador Francisco Tenya, distinguidos ex-cancilleres, ex-viceministros que tienen la gentileza de acompañarme esta tarde, señores presidentes de las asociaciones de funcionarios diplomáticos en actividad y en retiro, señores y señoras directoras, directores generales y jefes de oficinas generales, queridos colegas, amigos y amigas todas. Un saludo afectuoso a todos los presentes en esta ceremonia y al personal diplomático, administrativo y de servicios que nos acompaña de manera virtual por las limitaciones que impone la pandemia. Hago extensivo mi saludo a los jefes de misión, al personal que presta servicios en nuestras embajadas, representaciones permanentes, consulados y oficinas desconcentradas. Al asumir el cargo de ministra de Relaciones Exteriores que el señor presidente de la República, Francisco Sagasti, ha tenido bien a confiarme en circunstancias particularmente difíciles para el país, soy consciente del enorme desafío que tenemos por delante para coadyuvar al logro de los objetivos prioritarios trazados por el gobierno de transición. Sin embargo, estoy segura que con el invalorable apoyo de todos ustedes y el trabajo eficiente, dedicado y riguroso que nos caracteriza, lograremos superar el enorme desafío que el país nos demanda hoy, tal como ha ocurrido a lo largo de nuestros casi 200 años de tradición republicana. A todos ustedes, miembros de nuestro querido Ministerio de Relaciones Exteriores, quiero expresarles mi reconocimiento por su denodado esfuerzo y compromiso institucional que se ha hecho palpable una vez más en el contexto de la pandemia. Las palabras del ex canciller Mario López dan cuenta del intenso trabajo llevado a cabo en los meses en los que él estuvo al frente de la cancillería, continuando la labor realizada previamente por otro distinguido colega, el embajador Gustavo Mesa Cuadra, a quien le tocó dirigir el sector en la fase inicial de una crisis sanitaria totalmente inesperada y desconocida. Creo recoger el sentimiento general de todos los miembros del Ministerio y del Servicio Diplomático al expresar un especial reconocimiento a ambos por el liderazgo y la eficiente gestión realizada en los momentos más difíciles de la crisis sanitaria. Quisiera, asimismo, hacer una mención especial a la embajadora Franca Deza, destacada colega y amiga, a quien le tocó asumir la cancillería en medio de una profunda crisis política e institucional y que en los pocos días que estuvo al frente de nuestra casa, tomó la acertada decisión de gestionar el adelanto de la visita de la misión de observación electoral de la OEA y el envío de una misión ad hoc de la Oficina de la Alta Comisionada de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. La ardua labor realizada por el Ministerio hizo posible, como ha señalado muy bien nuestro ex canciller, la repatriación de miles de peruanos y extranjeros varados y la captación de importantes donaciones y cooperación internacional para fortalecer nuestro sistema de salud, cuyas graves carencias quedaron develadas por la magnitud de la crisis. Cabe destacar, asimismo, el liderazgo asumido por la Cancillería en la definición de la estrategia bilateral y multilateral para asegurar la obtención de las vacunas, así como en la comisión multisectorial encargada del seguimiento de las acciones de desarrollo, producción, adquisición, donación y distribución de las mismas, con el fin de inmunizar a 24 millones de peruanos. El derrotero afijado por el señor Presidente de la República nos obliga a trabajar con mayor ahínco, con mayor ahínco en la generación de confianza, tanto en el plano externo como en el interno. Lo que es indispensable para que este gobierno de transición, que tiene solo ocho meses por delante, pueda cumplir adecuadamente su labor. Tenemos el reto inmediato de mejorar la imagen de nuestro país y de nuestras instituciones, que sin duda ha sido afectada no solo por el severo impacto de la pandemia, en el número de muertes, en la caída del PIB interno, en la pérdida de empleos y en el aumento de la pobreza, sino también por los hechos políticos que llevaron al lamentable fallecimiento de dos jóvenes manifestantes y de decenas de heridos en las movilizaciones de protesta de los días pasados. Por ello, se debe difundir adecuadamente los avances que se vienen registrando en el manejo de la pandemia y en la recuperación de la economía, así como el compromiso del gobierno de transición de investigar los recientes hechos de violencia de manera imparcial y objetiva, a fin de determinar las responsabilidades y sancionar a los que resulten culpables, sin estigmatizar a la institución de la Policía Nacional. Una tarea prioritaria en los próximos meses debe ser proyectarnos al mundo como un país comprometido con la promoción y defensa de la democracia y los derechos humanos, un país decidido a fortalecer sus instituciones, a combatir la corrupción y avanzar en la recuperación del crecimiento económico. Un país que, a pesar de las dificultades recientes, es un socio confiable, un mercado interesante para invertir y hacer negocios y un importante destino turístico. Aunque somos conscientes y es previsible que los resultados de las acciones que se realicen en este campo no llegan a verse durante el gobierno de transición, es necesario empezar a hacerlas o continuar las que ya se iniciaron en la gestión anterior. Asimismo, debemos continuar trabajando para acercarnos a la población y mejorar la calidad de los servicios que brindamos. Seguir impulsando el desarrollo e integración fronteriza que nos permite aproximarnos a gobernadores y alcaldes y ayudar a mucha gente que ve en la Cancillería una esperanza de que las cosas avancen más de lo que pueden lograr cuando tienen contactos directos con otras instituciones. Nuestro ministerio es uno de los sectores más sólidos en términos institucionales, pero no podernos darnos el lujo de ser autocomplacientes. Se han definido cuatro objetivos prioritarios para la acción externa hasta julio del 2021, en línea con lo señalado por el señor presidente de la República. Uno, en primer lugar, asegurar el acceso a las vacunas y tratamientos contra la COVID-19. Tenemos que asegurar que nuestros ciudadanos estén considerados entre los primeros que puedan recibir estas vacunas. Continuar impulsando la respuesta internacional a la pandemia y el fortalecimiento de la cooperación bilateral y multilateral y la declaratoria de la vacuna como bien público universal. En segundo lugar, organizar elecciones en el exterior limpias, transparentes y democráticas a fin de contribuir a una transición ordenada. Tercer lugar, coayuvar a la reactivación económica del país, impulsando las relaciones con nuestros vecinos y principales socios comerciales. En cuarto lugar, ayudar al retorno a la normalidad a través del desarrollo de una activa agenda bilateral y multilateral en los diversos ámbitos, político, económico, social, migratorio y cultural, en temas de particular importancia para el país. En un muy breve plazo, tenemos el reto de proyectar en la escena internacional a un país que viene superando gradualmente la compleja situación política vivida y que está logrando una convivencia política, pacífica y democrática. De otro lado, debemos seguir atrayendo recursos de la cooperación internacional y buscar que las adquisiciones de equipos e insumos se realicen en las mejores condiciones con énfasis en el apoyo a la población más vulnerable. El acceso a la vacuna continúa siendo una prioridad en esta gestión. El país nos exige trabajar para reducir el impacto de la COVID-19 y así lo haremos. Justamente he convocado para el día de la mañana una reunión de la Comisión Multisectorial encargada del tema y tengo previstas reuniones con la ministra de Salud y el ministro de Economía a fin de poder cerrar los temas que tenemos pendientes para avanzar en los contratos de compra. Se ha avanzado muchísimo, pero nos falta cerrar algunos temas. Tenemos la obligación de coadyuvar a la realización de elecciones generales transparentes, limpias y democráticas. Como señaló el embajador López, en coordinación con el Jurado Nacional de Elecciones, se ha invitado a diversas organizaciones a desplegar sendas, misiones de observación electoral para el proceso del 2021, entre ellas la OEA, la Unión Europea, la Unión Interamericana de Organismos Electorales, perdón, UNIORE, al Centro Internacional de Asesoría y Promoción Electoral, CAPEL, al Instituto Interamericano de Derechos Humanos, la Asociación Mundial de Organismos Electorales y al Centro Cárter. El Estado peruano tiene que asegurar y brindar todas las facilidades necesarias para que dichas misiones puedan cumplir su trabajo de manera efectiva. El gobierno hará todos los esfuerzos para asegurar que el proceso electoral en marcha se realice de manera transparente, con pleno respeto de la voluntad popular y que la transición democrática se realice sin dificultades a fin de llegar fortalecidos al Bicentenario de Vida Republicana. El señor presidente de la República ha señalado asimismo que la lucha contra la corrupción será una de las prioridades en este marco. Seguiremos trabajando adecuadamente en la repatriación de fondos incautados en el exterior y en la extradición de las personas reclamadas por la justicia peruana. Tenemos, como ha señalado el embajador López, la suscripción de un acuerdo tripartito próximamente y seguiremos desplegando nuestros máximos esfuerzos para seguir dando resultados y avanzando en este importante campo. Si bien quedan claras las prioridades inmediatas, un gobierno que tiene un corto horizonte, nuestra agenda permanente de política exterior no se detendrá. Seguirá siendo una importante herramienta para fortalecer el diálogo y la cooperación con los países amigos, en particular alrededor de los temas de cooperación sanitaria y de reactivación económica, promoción del desarrollo sostenible y atención de las demandas sociales. En el ámbito vecinal, tenemos que recordar que los gabinetes binacionales correspondientes al 2020 han sido postergados para el próximo año y habrá que ver si alguno de ellos llega a concretarse en el primer semestre del 2021. Tengo prevista una reunión con el canciller del Ecuador en el marco de la Comisión de Vecindad del próximo mes de diciembre y sostener reuniones con los cancilleres de Colombia, Bolivia y Chile en los próximos meses, con el objetivo de impulsar temas prioritarios de la agenda bilateral con énfasis en un primer momento en la atención de la emergencia sanitaria y la reactivación, pero con objetivos concretos de mediano y largo plazo que impulsen el desarrollo de las poblaciones de frontera y reactiven el comercio, el turismo y la dinámica bilateral con los protocolos sanitarios necesarios. Impulsaremos el acercamiento con la nueva administración en los Estados Unidos y seguiremos fortaleciendo los vínculos con China, con la Unión Europea y con nuestros principales socios económicos, apoyando la reactivación económica del país que afortunadamente muestra algunos signos positivos. seguiremos apostando por el fortalecimiento del multilateralismo y participando activamente en los principales foros de coordinación política, integración y cooperación de los que somos parte, como el Grupo de Lima, que como muy bien se ha señalado, enfrentará un desafío enorme en las próximas semanas. Asistiré a las reuniones de la Alianza del Pacífico y ProSur. Asimismo, quisiera hacer una mención aparte al Foro de Cooperación hacia Pacífico, APEC, en cuya cumbre de líderes participó activamente el presidente Zagasti el viernes último. Fue una experiencia muy interesante y realmente me dio mucho gusto ser testigo de la misma. Persistiremos en nuestro objetivo de captar cooperación para la reducción de brechas y para apoyar la inserción del Perú en la Cuarta Revolución Industrial y la gestión global de la transformación digital. Asimismo, continuaremos priorizando los trabajos orientados a fortalecer la mesa de internacionalización de la educación superior peruana, otro de los temas prioritarios para nuestro país. Con propuestas imaginativas en el marco de la austeridad que exige la situación actual, continuaremos con el desarrollo de nuestra agenda de promoción cultural y las actividades del Bicentenario de la República y de la Cancillería. Proseguiremos fomentando el uso de trámites remotos de atención consular y seguiremos comprometidos con la labor de asistencia y protección de los peruanos, al igual que con los esfuerzos para regularizar la situación migratoria de los venezolanos. Asimismo, coordinaremos acciones en el marco del proceso de Quito, cuya presidencia será asumida por nuestro país en los próximos días. Señores, en el proyecto de ley de presupuesto general de la República 2021, que se encuentra bajo consideración del Congreso de la República, se ha consignado un incremento de 1.5% respecto al presupuesto del 2020, pero somos conscientes que las limitaciones fiscales generadas por la pandemia continuarán repercutiendo en los presupuestos sectoriales, por lo que habrá menos recursos y tendremos que ajustar nuestros requerimientos a lo estrictamente necesario. De otra parte, es importante destacar que la composición actual del Consejo de Ministros, en la que participan ocho mujeres, una de las cuales es la presidenta, da cuenta de una mayor participación de la mujer en la vida pública, pues a esto se suman las presidencias del Congreso de la República, del Tribunal Constitucional y del Ministerio Público, y el hecho que, por primera vez, el Ministerio de Defensa sea liderado por una mujer. Como presidenta del Grupo de Igualdad de Género, reconozco la importancia de estos avances. Seguiremos trabajando intensamente para el cierre de brechas de género que subsisten, y este es un compromiso que seguiré impulsando desde mi posición como Ministra de Relaciones Exteriores. Cabe recordar asimismo que nuestro ministerio acaba de ser reconocido por segundo año consecutivo al figurar entre las cinco instituciones del Estado que han logrado mayores avances en materia de igualdad de género. Vaya, por tanto, mi reconocimiento a la mujer torretagliana y a su importante aporte a nuestra institución a lo largo de su historia. Estoy segura que con nuestro esfuerzo lograremos alcanzar el difícil reto de contar con una sociedad más equitativa y justa, con igualdad de oportunidades para todas y todos. Insto a todos los miembros del Ministerio de Relaciones Exteriores a dar lo mejor de ustedes, a desempeñarse con estricto apego a las normas vigentes y a manejar cualquier diferencia que pudiera surgir por los canales institucionales correspondientes. En el Perú de hoy, tenemos el imperativo de unir y no dividir, y de dialogar y discrepar con altura, a fin de construir un futuro próspero para todos. Ello se aplica también a nuestra institución. Parafraseando un ícono de nuestra diplomacia, nuestro más insignia representante en tiempos recientes, don Javier Pérez de Cuellar, el Perú demanda de nosotros que enfrentemos los problemas con serenidad y no con base a posiciones extremas. Sigamos trabajando con ese espíritu por el país y por nuestra institución. Quisiera finalizar con un tono más personal y agradecer a mis padres, que me inculcaron un profundo amor por el Perú, a mis queridos hijos Bolívar, Claudia y Rodrigo, por su apoyo incondicional y permanente, a esta casa por las múltiples oportunidades que me brindó y a los excelentes jefes y jefas que tuve a lo largo de mi carrera, que me inculcaron la mística institucional, la vocación de servicio y la búsqueda de la excelencia. Gracias a todos ellos, así como a los funcionarios que han trabajado conmigo a los largos de los años y recientemente en la Dirección General de América, con dedicación y profesionalismo. Estoy frente a ustedes como Ministra de Relaciones Exteriores al final de mi carrera, cuando menos lo esperaba, casi 20 años después de haber sido promovida embajadora justamente por un gobierno de transición con Valentín Pañagua de Presidente de la República y Javier Pérez de Cuellar como canciller. Muchísimas gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!